Aviso urgente, camarradas, recientemente se me ha reportado que un jugador fue víctima de un modder que entró a su comunidad y mató a sus sobrevivientes, ya me han reportado de estos y no es nada nuevo hasta que veo el video y noto algo, no está usando los métodos clásicos de los modders de aparecer hinchados o zombies, este está de alguna forma haciendo daño directo a los sobrevivientes y a otras personas a golpes y disparos, así que lo reporte Underlabs y aparte por ser un caso especial le envió un mensaje a Joffrey destacar el previo vector de sistemas de STDWDK2 y actual jefe de sistemas de STDWDK3 quien me informó que el desgraciado ya lleva tiempo haciéndolo, por estos motivos aconsejo que por al menos las próximas semanas mantengan el multijugador en solo por invitación y solo inviten a jugar gente de confianza, todo apunta a que este jugador anda activamente buscando víctimas, si fueron víctimas de esta persona o personas que usaron un método similar y tienen fotos o video de lo sucedido repórtenlo a Underlabs, pero si no saben inglés repórtenlo a mi y denme toda la información que tengan para yo reportarlo por ustedes en inglés a Underlabs. Nos toca amarradas, buena suerte.